¡Buenas noches! ¿Cómo está la gente de Leticia, mis leticianos? Bien, bien, la gente de Leticia. Oiga, es muy bonito. Cuando uno está llegando a Leticia, cuando uno viene en el avión, es impresionante porque uno solo ve selva. Uno ve árboles y árboles y yo caigo a Bogotá, que una hora es pena ver el Simón Bolívar. Uno, mira, mira, allá, matas, matas y uno, mira, y hay matas y solo selva. Si uno se asoma bien, uno hasta ve un mico haciéndole así a uno. Es una cosa impresionante. Y uno dice, Dios mío, por eso es que Amazonas es el pulmón del mundo. La primera vez me alojé en un hotel, me dio impresión porque me dijeron, el hotel en el que te vas a hospedar se llama Anaconda. Y yo me imaginé una foto del Tino Asprilla así recibiéndolo a uno. Pero no, 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 no. ¿Quién aplaudió? Hay una exnovia de Asprilla hoy presente. ¿Por qué aplaudiste eso? Y me pareció muy bonito porque hay muchas cosas súper interesantes de aquí, de Leticia. Por ejemplo, entonces me llevaron al parque principal a ver cómo a las 5 de la tarde llegan todas las golondrinas. Se llama ese el parque de los loros, ¿cierto? ¿Sí? El parque de los loros. Entonces llegan a las 5 de la tarde. Yo no sé, pero esa precisión de los pajaritos que están por allá en la selva. Y ellos como que dicen, mijo, ya nos toca aquí, vámonos. Y llegan todos, y es un espectáculo impresionante para uno que uno viene de la ciudad. A mí me daba miedo porque a ustedes les vale huevo. O sea, como 5 millones de pájaros emputados y ustedes. Uno es con un miedo, además a uno le da miedo que lo vayan a cagar a siempre, no vuelo todo eso. Y le dicen, pero Dios mío. Ojalá hayan comido algo que no les cuesta malito el estómago. Porque, hermano, y a mí me sorprende cómo son millones de pájaros volando y no se estrellan. Uno no es capaz de caminar por una calle y dicen, qué pena, señor. Los pájaros, ¿no? Los pájaros, pero embarazos. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo me pregunto, ¿por qué vienen a dormir aquí al parque? O sea, en lugar de quedarse allí. Yo fuera pájaro. A mí me dicen, no, que voy a ir, vamos para el parque de dormir. Y yo, no, no, mi hijo, yo me quedo acá. Mi hermano, ¿por qué vienen hasta acá? Es bonito, porque hoy me dijeron, vamos a verlo, vamos a ver el espectáculo desde arriba de la iglesia. Que la iglesia está frente al parque. Y entonces, ¿han subido? Sí. Obviamente, miren. Subimos. Ay, pues madre. Esos son como 300 escalones empinados. Vean, uno saca pierna y culo subiendo esa vaina. Uno llega allá mamado. Uno sube y los pájaros lo residen y le dan aliento. Lo curioso, hay algo que me llamó la atención. Cuando llegamos arriba, esto lo digo en serio. Mis dos guías, hoy he tenido dos personas que han estado súper pendientes de mí, que son Segundo y René. Segundo y René, llegamos arriba. Y estos hombres mamados. Letizianos, gente que nació aquí. Y Segundo dice esto. Tengo 35 años viviendo en Letizia y nunca había subido. ¿Yo qué? ¿Cómo es que en 35 años nunca había subido a la campana? Si aquí no hay ni mierda que hacer. Yo ya habría ido y subido y bajado 300 mil veces. Yo ya me le habría metido hasta en la cama al cura. O sea, ¿qué te la pasas haciendo? Vamos a la isla de los micos. Y yo, ¿cómo así? Hay una isla llena de micos. Y yo, el planeta de los simios, ¿qué pasó acá? Y me dicen, no he ido todavía, pero me dicen, usted llega, usted saca un banano y se le mandan encima tantos micos. Y yo, ¿y eso es normal? Y para ustedes es normal. Y yo, ¿usted llega y saca un banano y se le manda? ¿Qué tal usted llegue con ganas de orinar? Y yo, ¡uy! No, ven. ¿Qué miedo? Los micitos ya por instinto lo ven aún. Que eso me llevó a preguntarme. Yo decía, venga, ¿aquí en Letizia si hay moteles? Y me dicen, no, pero hay selva toda la que quiera. No, yo no iría capaz en las selvas. Usted por allá es lo suyo y un micolín. No, no, pero mentiras. Me contaron, me contaron por ahí, que hay un motel que se llama Cabañas. Y, pero, me contó un brasilero, un brasilero. Porque los colombianos nunca van allá. Y me cuentan, yo sé que ustedes nunca han ido. Yo sé que para ustedes el motel es como la campana para el segundo. Que nunca, nunca han ido por allá. O sea, entonces, hay un motel que vamos a campana. Y me dicen que tienes que cama elevada, colgante. Y yo, ¿cómo? Y me llega un señor ahí, así. ¡Ay, no, mentiras, eh! No, mi amor, me contó un amigo. O sea, como si fueran hamacas. O sea, ¿cómo son? Yo no podría entrar. O sea, uno... O sea, no, voy y me descuajo yo en pleno. No. O uno que esté tomadito y... No, hombre. No, aquí todo eso. Hay una cantidad de cosas que me llaman la atención acá en Leticia. O sea, una de las cosas que me parecen más divertidas es la frontera. Está la frontera con Brasil. Entonces, la primera vez que yo vine, yo dije, ay, bueno, vamos a conocer la frontera con Brasil. Entonces, uno ha acostumbrado a que en las fronteras, entonces, siempre hay tremendo cordón de seguridad que hay de esas cosas que se elevan, que a uno le piden el pasaporte. ¡Qué señor! ¡Behind the light, yellow light! Uno va a decir, una cantidad de cosas. Y yo, uy, vamos a ver dónde. Y llegamos y bueno, entonces, aquí ya empieza Brasil. Y yo, ¿cómo? Sí, ya estamos en Brasil. Y yo, ¿a qué hora? Y yo, sí, es que está la frontera. Y yo, ¿cuál? Y la frontera es imaginaria. O sea, aquí estás en Colombia. Aquí estás en Brasil. Yo, pues... O sea, yo me imagino cuando estaban decidiendo hasta dónde iba Colombia, lo manes con un crayón. Ah, pues, ¿qué hijueputa es aquí que...? Me parece muy chiste, ¿no? Y es que me parece súper divertido porque en todo el extremo, entonces, hay una casa que se acaba y ahí empieza Brasil. O sea, el dueño de esa casa puede chicanear y conquistar a una mujer diciéndole, yo tengo una propiedad que tiene vista Brasil. O sea, y es solamente mirando... Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo debió ser esa frontera cuando perdimos con Brasil en el Mundial del 2014? Uy, ahí sí. Me imagino, yo... Perdemos ese, yo hubiera llegado a la frontera y... Me imagino la tensión tan berraca. Ahí sí los brasileros... No vamos por allá porque nos dan por el culiño. No vamos. Lo que más curioso me parece... Y esto me lo contaron hoy. Yo pensaba que me estaban mamando gallo. En toda la frontera hay un bar. Y me dicen, medio bar está en Brasil y medio bar está en Colombia. ¿Cómo así? Sí. Entonces, medio bar tiene que cerrar a las... ¿A qué hora tienen que cerrar? A la hora... O sea, a la hora... A las doce, a las doce. Entonces, medio bar cierra a las doce pero puede seguir rompiendo en el otro bar. O sea, usted... Y es verdad, está en toda la Higua Madre Frontera. O sea, el día que estaban haciendo... La Frontera Humana avispado dijo, ¡Ay! La casa está preciso en la mitad. Y entonces, usted puede estar rumbeando. ¡Llegó la hora! ¡Hay que cerrar el bar en Colombia! ¡Camine para Brasil! ¡Hermano! ¡Eso es maravilloso! ¡Hermano! ¿Cómo hace? O sea, con todo respeto, aquí hay agentes de la policía que pena, muchachos. Pero, alguien se los tiene que decir, de ustedes se han burlado en su cara. Ustedes, yo sé que ustedes se han ido, ¡Ay, hay que cerrar ese bar! Y entonces, están así y apenas los ven, cogen la mesa. Yo no sé, agente, estábamos acá, en Brasil. Allí había ahorita unos colombianos armando mierderos, pero nosotros estamos aquí. O me parece súper divertido. O me imagino, uno de los empleados del bar, al otro día, limpiando vómito. Entonces, tiene que limpiar para allá. No, 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 yo trabajo en Colombia, allá no, al otro día. Es que viene. ¡Ay, Dios mío! O las posibilidades económicas, digamos, si usted tiene un puestico de empanadas, usted lo saca y lo manda para Brasil y le dice, es que tengo una multinacional. A mí me parece muy divertido. Eso me llevaron a Comara, que es muy interesante porque desde cierto punto, dice, mire, ahí está Colombia, ahí está Perú, ahí está Brasil. Y uno ve, qué bonito. Usted ve Colombia, Perú y Brasil. O sea, uno mira para acá y uno ve Colombia. No sé, entonces, ¿qué parcero? Oye, uno mira para acá, Garotinho, uno mira para el otro lado de Perú. Hola, ¿cómo estás, señorito? O sea, una cosa, en un mismo lado, qué bonito. Y entonces me dijeron, Iván, vamos a tomar una caipirinha. Y yo, ¡guau, caipirinha! Es un lugar donde hay garotas que hacen espectáculo y yo pegué mi caipirinha. ¿Dónde están mis garotas? Solo vienen el domingo. Me emborraché a punta caipirinha del despecho tan verraco. hombre, cómo lo ilusionan a uno así. ¿Qué otros planes hay para hacer en Leticia? Recomiéndeme, ¿qué más cosas hay para hacer? Puerto Nariño. Puerto Nariño, o sea, no en Leticia. O sea, ¿qué hay para hacer en Leticia? Irse a Puerto Nariño. O sea, pero aquí, a mí me encanta porque les pregunto, me dicen, que aquí no hay cine. Al fin, me engañaron. Vean lo que me dijeron, yo pregunto, aquí no hay cine, me dicen, no, no, no hay cine, pero entonces toca, les digo, ¿cómo hacen cuando van a ver una película nueva? No, la traemos pirata. qué horror. Venga, pero al fin que sí hay o no hay cine. Oiga, venga, espere, eso está muy raro, ¿cómo así que pregunto si hay cine o no y la mitad dice que sí y la otra mitad no? O sea, solo unos saben y no le han querido contar a los otros. ¿No les contemos que hay un cine secreto? Tienen por allá detrás de unos árboles a unos micos cuidando. Rápido que vamos a estrenar Avengers. No pongámonos serios. ¿Hay o no hay cine? ¿No hay? Ok. ¿Al fin qué? ¿Cómo es que no hay consenso en algo tan elemental como eso? ¿Cómo es que pregunte si había motel y ahí sí todos estuvieron de acuerdo y no pueden ponerse de acuerdo en el hijo de madre en cine? A ver, levanten la mano los que piensan esto está muy chistoso. Levanten la mano los que creen que en Leticia no hay cine. Ok. Bastantes manos. Ahora alcen la mano los que creen que sí hay cine. Ok. Son más poquitos los que dicen que sí es decir deben estar en una trama de marihuana muy brava. Porque solo como hoy me los he imaginado ¡Uy, qué película! ¡Qué raro que todos los actores parecen micos!